Este sábado 3 de marzo desde las 21 horas, Lucas Producciones presenta Por fin en Tirense Los campesinos de Bambamarca Los campesinos de Bambamarca Si, los reyes del carnaval Los campesinos de Bambamarca Los triunfadores y originales Hermanos Puente Con su orquesta, su éxito, La Chismosa Y muchos más Tirense y toda Italia Se moverán como nunca Con los campesinos de Bambamarca Exclusivos toda la noche Sábado 3 de marzo En el local Caramba Ex-Bailanta 9 de la noche Informes y reservas Al 3-27-04-35-825